...de abrirme delante de alguien Lo que descubro es que soy al final Yo tengo irrefrazable Ya el sol es tú, más que ya tengo una edad Para entender que no es nada personal Y si te cumplí, tú nunca fue mi intención En fin de lo que no es lo mejor que yo Es fácil sentirte más Pero es que ya no quiero estar de más Hacer de amor lo menos que te dé las gracias Y no divertir, son cosas que pasan Como consecuencia, no es mi decisión Una irresponsable Para olvidar cualquier pequeña ilusión Que siempre son en balde Ocultar lo que siento y mostrar ti mismo Hablar solo de temas que me den lo visto Que barajar, darme una existencia Si nada espero, nada va a salir de más ¿Tú vas a seguirme o no? Es todo lo de la cabeza que no importa Y no quiero incluir que yo soy de mis espaldas Y no quiero incluir que yo soy de mis espaldas Y no quiero incluir que yo soy de mis espaldas Y no quiero incluir que yo soy de mis espaldas Y no quiero incluir que yo soy de mis espaldas Y no quiero incluir que yo soy de mis espaldas Y no quiero incluir que yo soy de mis espaldas Y no quiero incluir que yo soy de mis espaldas Gracias por ver el video